El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, justificó la postura monetaria más restrictiva ante industriales, al exponer que fue una medida oportuna ante los riesgos del entorno externo y a pesar del efecto negativo que generó sobre el crédito. Si no se toman las decisiones de política macroeconómica adecuadas en el momento adecuado y las cosas empiezan a salirse un poco de control, siempre la medicina correctiva es mucho más dolorosa y mucho más intensa que tratar de dar la medicina adecuada en el momento adecuado. Durante su participación en la reunión anual de industriales de Concamín, Alejandro Díaz admitió que uno de los principales afectados por las alzas en las tasas de interés fue el sector empresarial y productivo, que principalmente se financia con créditos a tasa variable. Tras celebrar que el crédito entre las empresas en el país ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de la coyuntura, Díaz de León mencionó que aún existe un claro diferencial del financiamiento entre las empresas y hogares con proporción del Producto Interno Bruto de México en relación a economías avanzadas e incluso emergentes. Con información de Omar Youssef y Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. La industria necesita evolucionar.